¿Hará un cameo? Cristian Nodal está con Belinda durante las grabaciones de Bienvenidos al Edén Hola a todas y a todos, yo soy Carto En las últimas horas Netflix ha dado a conocer su próxima serie original española Bienvenidos al Edén Una producción de Brutal Media Que será grabada en España Belinda forma parte de este gran elenco Y su novio Cristian Nodal Claramente no dudarán en apoyarla en cada movimiento que haga esta nueva serie Y cada proyecto que realice en un futuro Esa serie es bastante importante para la propia Belinda Pues marca su regreso a la actuación Después de varios años en los cuales Bastante fanáticos suyos han esperado verla En la producción de alguna película o serie Aunque ha participado en varios reality shows Tales como La Voz Siendo este mismo lugar donde conocería al amor de su vida El rodaje de la serie Bienvenidos al Edén Comenzó este 22 de febrero Ya ha causado gran sensación y alegría entre cada fanático Que espera con ansias esta serie Sobre todo por la noticia De que Belinda será partícipe de la misma Ya que se dice que esta nueva serie convenida de la plataforma Netflix Podría sustituir a Elite Una de las series más famosas Que ha tenido la plataforma con Dana Paola Cristian actualmente está apoyando a Belinda en España Donde la pareja se encuentra actualmente al parecer A través de una entrevista al show de Erasno Se confirmaría que se encuentran en España Y que pasarán dos meses allá Miras acompaña a su querida novia Aunque él también hará algunos proyectos bastante importantes ahí Claramente a todo esto surge una pequeña duda Y muchos fanáticos esperan que sea así Ya que algunos esperan con granancia De que Cristian Odal haga un cameo en esta serie Junto a Belinda Aunque esto no deja de ser un simple rumor Al menos por ahora A través de esta misma entrevista Cristian hablaría de su propia experiencia Al trabajar con Alejandro Fernández en el tema duele Coyo videoclip fue estrenado recientemente Cristian revela que ella quiere dar conciertos bien vivo Por lo cual únicamente Es esperando que le den luz verde para poder hacerlos Por lo pronto Cristian se encuentra haciendo más música nueva Y aseguró que su próximo disco Hecho a la medida Traerá canciones bastante interesantes Aunque hasta ahora desconoce Cuando estrenará dicho disco Que el propio Cristian A través de Twitter confirmaría Que hasta él entristece Que sus canciones todavía no puedan ser lanzadas Por su parte Belinda a través de redes Tanto en Twitter como en Instagram Confirmaría su participación en Bienvenidos a Edén Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto Tenía muchas ganas de trabajar en España Por muchas razones Esto te lo dedico a ti abuelita Bienvenidos a Edén Escribiría Belinda en su post Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Cómo esperas que vaya a ser? Bienvenidos a Edén ¿Piensas que Cristian Odal Podría ser una especie de cameo junto a Belinda? Déjame tu respuesta si te olías aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes Yo soy Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!